A mí me gusta cantar porque mi papá me enseñó y como que cada vez que canto me acuerdo de él. ¿Te escucha el tono? Sí. Me enseña que siempre tengo que luchar por mis sueños. Estrellita reluciente. Yo llegué aquí a Santa Marta con una maleta llena de sueños. ¿Y qué hice? Construí una casita. Nosotros hemos dado todo por el todo, por un bienestar, por un futuro para ella. Esta es mi casa. El techo está hecho de cartón y los lados de madera. Lo hizo mi papá muy bien hecho. Pero tengo aquí un problema. Me falló un poco la ingeniería. Me puse así a jalarlo y se vino. Pero eso, con un poco de ajuste, ahí queda. Yo trabajo en un parquero vendiendo comida, donde los conductores me han colaborado con material de reciclaje y con eso hice la casa. Me gusta mucho mi casa porque tengo mi cuarto. Puedo invitar a mis amigas y es mi propia casa. Es acogedora, es fresca. Aún le faltan cositas por seguir mejorando. Lo que nos falta en nuestro hogar es amor. Mi papá es un luchador porque llegaba cansado de trabajar y se iba a cantar y todo el día se la pasaba en el trabajo otra vez. Es un papá muy bueno. Si hablamos de mi papá, no se imaginan lo que hace mi mamá. Se para a las tres de la mañana. Va y vendo los tintos a las cinco. Después regresa a hacer la comida. Me busca en el colegio. Se pone a hacer tortas. Va y las vende mientras yo hago mis tareas. Después regresa. Si una tarea está muy difícil, me ayuda con la que sobró. Lo que le he enseñado y que ella sabe que debe tener es tres cosas. Creer en ella misma. Cumplir sueños. Sus sueños. Y sobre todo que tenga amor por lo que hace. Que yo sé que con eso ella va a salir adelante. Es que cuando canto me siento en el cielo. Me siento con creatividad, con sazón. Me siento en otro planeta, la verdad, cuando canto la música. ¡Muñequita de rosa! ¿Cómo es tu nombre? Hola, me llamo Helen de Los Ángeles. Vengo de Santa Marta. Pues qué barba. No sé qué te daban de desayunar en la mañana. Pero qué voz tienes, ¿eh? Yo me tardé un poquito porque estoy así muy, muy exigente en mi equipo. Y la quise hacer de emoción, pero la verdad es que me conquista tu voz. Es una cosa muy especial, muy madura. Tu voz es como de una alma vieja, así como de muy milenaria. Me gustaría conocerte más. Como qué te gusta, a qué juegas, qué haces. Yo en mi tiempo libre, pues hago manillas, dibujo, bailo. Y lo que más me gusta es cantar, porque es mi sueño estar en la voz Kix. Pues mira. ¡Cumplido! Estás aquí. Es un sueño cumplido. Qué lindo tenerte. Siento que tenés todas las herramientas que necesita un artista que se para un escenario. Porque te gusta bailar y lo vi en tu corporalidad todo el tiempo. Como te expresabas con tu cuerpo. Y lo que hacía la banda lo hacías también con tus brazos. Eso me enamoró, además de tu voz, que por supuesto, ahora que la escucho hablar. Digo, si antes me hablara, antes de cantar me hablara, no me imaginaría que saldría ese chorro de voz tan impresionante. El control que tenés de tu voz, la colocación. O sea, es demasiado delicioso escucharte cantar. Bienvenida. Mira, vas a cumplir un sueño, además por todo lo alto, porque no solamente en la voz Kix, sino mira lo que generaste. Y la gente también está muy contenta de haberte escuchado. ¡Muchas gracias! Estás llena de arte. Tienes mucho arte en tu vida, en tu ser, que te sale por los poros. Explícame un poquito, ¿tú de dónde crees que viene toda esta inspiración y todo este talento que tienes? ¿De dónde sale? Pues mi papá fue el que me enseñó a cantar. Yo aprendí a cantar desde los dos años, que lo escuché cantando una canción de Ricky Martin. Ok. Y ese sonido como, esa voz casi como flamenca, como antigua. ¿Por qué tienes ese sonido? Es muy interesante y no es lo común. Porque esa canción es de Isabel Pantoja y la verdad ella es como mi ídola, porque yo me miro al espejo y canto así como ella y digo, ¡ay no! Es que ya estoy igualita, canto igualito a ella. Pero a pesar de eso, que es una cosa muy buena también, creo que tienes tu propio estilo. Y eso está muy, 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 muy chévere y muy interesante y por eso me muero de amor y de ganas de que te vengas al equipo Cepeda, ¿ok? Gracias. Pues ya decide porque no tenemos mucho tiempo. Quiero saberlo, queremos saberlo. Bueno, yo me voy con... Alex Sintek. ¡Esa no me la esperaba! ¡Guau! ¡Esa no nos esperaba! ¡Guau! No nos esperaba. ¡Bravo! ¡Bonita! Vamos a sacarle mucho, mucho provecho a ese don que te dio Dios. Queridos, prepárense para esas batallas porque venimos bravos, ¿eh? ¡Tremendo! Sí, muy bravos. Bienvenida. Felicidades. Bienvenida. Vamos a festejar. Qué linda, qué linda. Yo voy, ya soy una. Compañero, un cupo muy bien cubierto. Vámonos al mundial. Mira, es una combinación de todos los pasos. Ey, ey, pa, 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 ey, ey, ey.